El Museo Nacional de Arqueología y Etnología fue fundado el 28 de junio de 1931. El lugar tiene una exhibición de 2.000 piezas que retratan los periodos preclásico, clásico y posclásico de la cultura maya, así como de la época contemporánea. Además, tiene a cargo el resguardo de una colección de 50.000 piezas de diversos materiales y usos. El Museo Nacional de Arqueología y Etnología El Museo Nacional de Arqueología y Etnología Aquí se pueden describir en este periodo de clásico, que era donde se hacían herramientas con piedra, obsidiana, palos. El clásico, que era donde se empezaban a hacer figuras antropomorfas y seromorfas Y el post clásico, que ya las figuras antropomorfas tenían rasgos más a los españoles Debido a que ahí es donde empezó la conquista Entonces ya las caras fueron cambiando un poco Ya no eran rostros con ojos rasgados, sino que iban más redondos Cuando fue más abierto Y siempre pinturas alusivas a las piernas ¡Suscríbete al canal! Su arquitectura Las construcciones prehispánicas eran realizadas de acuerdo a las tecnologías y materiales disponibles en el entorno En Petén se utilizó piedra caliza en el antiplano tierra amasada y compacta Y en la costa azul piedra de canto rodado con barro Los edificios públicos se cubrían con estruco de diversos colores Mientras que en las viviendas comunes se realizaban con paredes de bajareque Desde el preclásico se elaboraron sistemas constructivos multifuncionales sumamente complejos Permitiendoles crear obras monumentales en varias ciudades de toda el área maya Destacan los grandes basamentos y las pirámides de varios cuerpos Con una escalinata del centro de la fachada que permitía subir al templo o recinto superior Los edificios públicos se decoraban con mascarones, paneles y prisos Que representaban personajes mitológicos Máscara, viviendo lo que permitía subir al templo o recinto de la facha Máscara, viviendo lo que permitía subir al templo o recinto Máscara, incluyendo el templo o recinto de la fachada C невidia en este área boa Máscara, distribución de las imágenes Máscara, 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 máscara Máscara, máscara, máscara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.